Los que me conocen saben que yo ni siquiera tengo fotos de los lugares donde voy que solo colecciono los tiquetes de los cines pero alguien me dijo que hiciera un video de las maravillas y el patrimonio cultural de China entonces acá está Este a mi espalda se llama Centro Comercial es un lugar chino donde venden y compran artículos muy innovador dentro del Centro Comercial vemos que hay gente y en especial estos son chinos entonces es también un patrimonio de la cultura que va a quedar para el futuro al frente vemos un estrellón de autos y los carros de la policía china también van a ser un patrimonio cultural para este video y una tienda también muy de la casa Gu Chi Chi puede ser por lo de China entonces ahí está y el edificio más grande de la ciudad le dicen D1 se llama Di Wang y en realidad todo lo que hay adentro son oficinas extranjeras entonces es lo más chino que tiene la ciudad y aquí vemos muchos más de estos seres sobrenaturales especiales de esta cultura chinos y eso al fondo son buses 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 chinos llevan a los chinos de un lado a otro de la ciudad también una maravilla de la ciencia moderna china y ahí está el video del patrimonio de acá gracias gracias gracias